El regreso de la aventura. ¡Qué vergüenza! El regreso de la valentía. El regreso del romance. El regreso de la elegancia. Tiene una mesa lejos del fuego. ¡Fuera de aquí! No tiene alcohol. El regreso de los héroes. ¡Empujad! ¡Estamos empujando! ¡Muy bien! ¡Ahora tirad! Uno para todos y todos para uno. El regreso de los mosqueteros. Últimamente. El regreso de los mosqueteros. ¡Gracias!